Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Hugin, el programa para componer panorámicas. Hoy vamos a ver en este tutorial otra de las funcionalidades de Hugin, que son las máscaras, que es una funcionalidad que tiene que nos ayuda mucho en la composición de cierto tipo de panorámicas como esta que hay aquí, las fotos están tomadas del tutorial oficial de Hugin y está hecha la foto de una plaza en dos tomas y lo que ocurre cuando hay gente por en medio es que es muy normal de que entre los dos o tres segundos que puede variar de la toma de una panorámica a la otra en la gente nos haya variado de posición y nos pueda haber cambiado de sitio, de postura y tal. Puede ser de que hagamos una fotografía y una persona nos haga con dos brazos o con cuatro piernas. Entonces aquí hemos hecho ya los pasos de Hugin y como veis nos da esta visión. Aquí como veis la primera foto es esta y la segunda es esta. Nos ha colocado esta foto por encima de la otra y nos ha quedado aquí este trozo de señora que pasaba por aquí. ¿Veis? En realidad está tomada primero la foto esta antes que esta, por la posición de los elementos. Esto a veces cambiando el orden de las fotografías. Yo aquí he renombrado las fotografías y fijaros que aquí el chico que come el helado es la primera foto. Vamos a verlo. Es la primera foto. Es el chico que come el helado. Entonces he copiado las fotografías, he cambiado el nombre de tal manera que la primera foto sea esta y la segunda la del chico que come el helado. Entonces Hugin de por sí solo pues ha resuelto el tema. ¿Veis? A veces no ocurre. Entonces ¿qué podemos hacer cuando no ocurre esto que Hugin por sí solo no resuelve el tema? Podemos ir. Vamos a la anterior. Hemos de estudiar aquí apretando la tecla control y desplazando el ratón por encima de las fotos. Nos sale el recuadro este indicando cuál es la foto. Y entonces nos vamos a la interfaz experto y vamos a hacer uso de las máscaras. Las máscaras son unos elementos que nos enmascaran o tapan o hacen que excluyen una zona de la foto que margemos nosotros o bien hacen que obligatoriamente se incluyan. Vamos a ver. Ahora yo voy aquí a añadir una máscara nueva. En primer lugar se ha de marcar la máscara. Y entonces voy a marcar todo esto de aquí incluyendo este grupo. Esto muchas veces tenéis que ir haciendo la prueba de hacer la máscara y ver en la vista rápida cómo se ve. Para terminar la máscara, en el punto en que estoy le doy un clic al botón derecho del ratón. ¿Veis? Ya se me ha puesto cero incluyendo región. En las máscaras si me sitúo con cuidado sobre un punto lo tomo con un clic izquierdo del ratón y veis cuando lo tengo así en blanco puedo ajustar los puntos en caso de que alguna cosa me hubiera quedado fuera. Por ejemplo aquí la mochila pues la incluyo mejor. Bien, lo primero que vemos que me pone incluir región y por este menú desplegable decimos que es lo que queremos hacer. Si queremos excluir la región. Si la queremos incluir. Al decir incluir queremos decir que queremos que se vea. Excluir la de la pila. El menú se incluye de las tres fotos arroquilladas de una pila de fotografía HDR. Aquí incluir exactamente lo mismo. Y excluir región de todas las imágenes de este objetivo se puede utilizar a veces para marcar una zona que queramos que en todas las fotos que hemos tomado de esta panorámica que nos lo quite. Por ejemplo, cuando hemos tomado una serie de fotografías con un objetivo gran angular diagonal que quedan marcados los triangulitos de las esquinas le podemos marcar esas zonas y decirle excluir en todas las imágenes de este objetivo. Bien, en este caso hemos dicho incluir región. Incluir región hará que esta zona quede y se vea en el resultado final de la panorámica. Vamos a ver la vista previa. Ah, claro, es que le he puesto excluir región. Le digo incluir región. Perdonadme, me he equivocado de lo que quería hacer. Vamos a la vista previa. Y ya veis como me ha salido esta zona. Es lo que quería yo. ¿Veis? Aquí tenemos y al ver la otra nos queda, fijaros que nos queda una zona gris aquí recortada. En vez de quedar enmarcada, pues nos queda recortada y nos indica lo que hemos incluido en la foto anterior. Le hemos dicho que queremos obligado esto que salga. Entonces, tenemos una diferencia aquí. ¿Veis esta zona negra? Y aquí sale la mujer entera. Pues le diremos que la zona esta de donde está la señora, pues también la queremos incluir. De manera que nos tape lo otro. Nos vamos a la siguiente fotografía. A veces puede ser, perdón, estaba haciendo, explicando lo de las máscaras de inclusión y tal. Muy bien, hemos incluido la máscara. La ajusto un poco más. Vale. Tenemos varias opciones después aquí, que es importar, exportar y tal. Si, como hemos dicho, queremos hacer algo en todas las fotos, o cuando hacemos con un objetivo de tipo ojo de pez, como hemos dicho antes, si queremos eliminar esas zonas, pues exportaríamos a un fichero y entonces siempre que quisiéramos utilizar esa máscara, tendríamos que decir importar y lo utilizaríamos para ese objetivo en concreto. Otra posibilidad que tenemos es copiar, ya vais a ver cómo queda, le decimos pegar y aquí nos ha pegado la máscara. Si la seleccionamos le podemos decir que si hay para incluir, excluir y tal. En este caso, pues no la queremos, pues le decimos, una vez está marcada, eliminar máscara. Como veis, en esta segunda, se ve la zona que queda excluida, aunque intentemos darle, no sale, porque la hemos marcado en la otra foto, pues esta zona no saldrá de esta fotografía. Y como queríamos que saliera esta señora, pues le decimos añadir máscara nueva. Un cuidado que no se le superpongan, porque entonces nos quedaría una zona sin ninguna de las dos fotografías, una zona en blanco. Lo que haremos entonces después será esta, ajustarla un poco más si podemos. Veis, hasta que no hemos seleccionado la foto, no le hemos dicho que sí que está bien la máscara, la podemos mover mientras nos tenga todos los puntos marcados. En el momento en que ya hemos marcado, hemos seleccionado la máscara, pues ya la tenemos. Ya tenemos aquí que podemos mover los puntos que marcan. Bien, vamos a ver cómo nos queda. Vemos aquí que nos queda todavía una zona aquí, veis, esta es perteneciente a esta fotografía. Nos queda una zona negra aquí al lado de la mujer esta. Volvemos a la segunda, ahí al lado. Aquí cuando hemos hecho, y pues simplemente marcamos aquí, le damos un poco más. Y ya tenemos la foto correcta. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer, pues ya sería guardar nuestra foto. Como veis, el uso de máscaras, a veces puede ser complejo determinar exactamente cuál es la máscara que necesitamos, si ha de ser inclusiva o exclusiva y la forma, pero siempre podemos ir mirando, comparando a las dos fotografías cómo podemos recortar o podemos hacer máscaras según queramos que una zona salga o no salga en nuestra fotografía, en nuestra panorámica. Pues bien, ahora simplemente pues iríamos a la vista previa rápida y creamos la panorámica. Creamos la panorámica en exposición corregida, rango dinámico bajo en este caso porque no es HDR. Guardamos, guardamos. Le decimos dónde la queremos guardar, como siempre. En fin, esto ya lo conocéis sobradamente. Y vamos a ver cuál es el resultado de esta fotografía, esta panorámica. Se va haciendo. Vale, ya me parece que está. Y aquí tenemos la panorámica que hemos montado. Como veis. Aquí nos sale la zona que hemos incluido que eran estos personajes de aquí y esta mujer con este hombre también nos queda. Nos ha montado perfectamente las dos panorámicas. Pues bien, sin nada más que deciros os agradezco mucho que veáis los tutoriales. Espero que el tutorial haya sido o sea útil y sobre todo muchas gracias por ver los tutoriales. Hasta pronto.